Hoy, 29 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Corazón, y por eso es un placer darles la bienvenida a esta ponencia titulada Los tres mandamientos para una transfusión sanguínea, traída a ustedes por la Iniciativa Integral Médica Politécnica a través del Comité Permanente de Salud Pública, SCOP, y la División de Soporte de Entrenamientos, DSE. Nos enaltecemos al presentar al doctor Renaldo Raúl Esparza Ávila, quien es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, médico especialista en citología oncológica por el Instituto Nacional de Cancerología de México. Se formó en Administración Hospitalaria en el Instituto de Salud Pública UNAM. Cuenta con el diplomado en Educación Médica por la Facultad de Medicina de la UNAM. Es reconocida su participación en el capítulo México en The American College of Surgeons. Fue jefe de laboratorio de citología en la Jurisdicción Sanitaria III en la Ciudad de México por 18 años, así como responsable del Laboratorio Central de Citopatología. Trabajó en Servicios de Salud Pública Ciudad de México durante dos años y fue médico adscrito a los servicios de salud pública del Distrito Federal por cuarenta y dos años. Fungió como médico adscrito al Centro Médico Nacional 20 de noviembre por treinta y dos años, desempeñando de manera sucesiva los cargos de jefe de enseñanza de la Coordinación de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, jefe de la División de Postgrado, coordinador de enseñanza, jefe de la División de Imagen y médico adscrito al Servicio de Anatomía Patológica. Fue el jefe del Departamento de Capacitación a nivel nacional en la Subdirección Médica ISTE por tres años. Fue profesor de Propedéutica en la Facultad de Medicina UNAM durante tres años y jurado del examen profesional fase práctica en la Facultad de Medicina UNAM durante ocho años. Asimismo, coordinador del área clínica en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre para la Universidad West High por dos años y profesor de las materias de terapéutica médica e introducción a la clínica en nuestra Escuela Superior Medicina del Instituto Politécnico Nacional a lo largo de ocho años, entre otros méritos. Le damos la bienvenida al ponente por aceptar nuestra invitación y sin más que agregar, le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Menchaca. Quiero agradecer a Iniciativa Médica Politécnica el haberme invitado a platicar con ustedes un poquito sobre algunos aspectos interesantes del quehacer médico y en este particular momento, pues la transfusión sanguínea. Quiero también agradecer de manera muy particular a la doctora Diana Contreras quien extendió la invitación. Muchas gracias, doctora Contreras. Espero no defraudarle en la confianza que tiene hacia mi persona para llevar a cabo esta ponencia. Bien, sin perder mucho el tiempo, quiero contextualizar algunas cosas que me parecen muy importantes. La primera de ellas es, me queda claro que hemos escogido un quehacer muy gratificante. Me queda claro que hemos escogido el ser médicos por voluntad, por convicción y sobre todo con un objetivo muy claro. ¿A qué me refiero? Atender al paciente. A procurar la salud del paciente. Y para esto tenemos que hacernos de una serie de herramientas, de habilidades, de competencias que nos permitan en un momento determinado, pues, cumplir este objetivo. Ninguno de nosotros busca de manera intencional crear una situación adversa, crear un mal para alguien. No, no es así. Pero a veces en el quehacer médico se llegan a presentar eventos no deseados, reacciones adversas, complicaciones, a pesar de lo mucho que hacemos. En lo que se refiere al aspecto transfusional, hay aspectos, situaciones, hechos que vale la pena que comentemos. Me pareció muy acertado el título que le ponen a la plática, ¿sí? Yo no me quedaría con tres. Yo creo que son muchos más mandamientos. Y vamos a ver a lo largo de de los próximos minutos que este hay muchas cosas interesantes en relación con esto de la de la de la transfusión sanguínea. Me voy a permitir proyectar una serie de diapositivas que van a ser un poquito más dinámico y no tan llano este planteamiento. Este, no sé si ya me han dado el atributo para compartir pantalla. Si es así, se los agradezco. Exacto, perfecto. Sí, tú ya lo puedes decir. Muchas gracias, muy gentiles. Entonces, pues, vamos a empezar con nuestra nuestra plática el día de hoy, ¿sí? La transfusión sanguínea. Fíjense que el ser humano se ha enfrentado a una serie de paradigmas muy interesantes a lo largo de este devenir en el mundo, en el cosmos, en la vida. ¿A qué me refiero? Desde los inicios, el ser humano se ha enfrentado al dolor, al dolor físico, ¿sí? Ocasionado por una serie de circunstancias, a veces del medio ambiente, a veces del propio organismo, generadas por él, generadas por otro consanguíneo, individual o en grupo, ¿sí? Pero al final de cuentas, el dolor es una constante en la vida del ser humano. Si lo analizamos, el dolor es la primera causa, ¿sí? De atención médica. Es lo que nos hace ir con el médico. No importa que seamos gorditos, bajitos, que seamos ricos, que seamos pobres, que seamos güeros, que seamos morenos. Cuando tenemos un dolor, vamos con el médico. Otro aspecto apabullante que nos hace acudir al médico es las hemorragias, los sangrados. Por alguna causa muy especial, a la sangre le hemos dado una connotación mágico, religiosa, artística, sentimental. Ya desde muy atrás, allá, varios cientos de años antes de Cristo, ¿sí? En la dinastía Ming, ya se correlacionaba la vida y la sangre. ¿Cómo este líquido tenía una particular esencia que proporcionaba la vida? Las culturas europeas también relacionaron la sangre y la adquisición de, vamos a decir, poderes. Y entonces, en la cacería, desollaban el animal e ingerían la sangre para adquirir las características físicas, ¿sí? De este animal en relación a fuerza, en relación a olfato, en relación a resistencia. Y no se diga en las culturas mesoamericanas. Ahí, muy recientemente, se ha retomado esta situación de las culturas prehispánicas. Y recordemos que los mexicas tenían los sacrificios humanos. Y la sangre formaba un contexto importante y trascendental de esto. Al final, era parte de la ofrenda que el humano daba a los dioses para verse beneficiar, para recibir un favor de los mismos. Otro paradigma al que nos hemos enfrentado son las infecciones. Que en un principio no sabíamos ni por qué eran. Pero que a través del estudio y la investigación hemos podido descubrir estos microorganismos, estos seres microscópicos que ocasionan tantos trastornos al organismo, ¿sí? Recién, no mucho, consecuencias de un, de una partícula, ¿sí? Estamos viviendo una pandemia. Un gran paradigma al que nos hemos enfrentado. Y todo esto, dolor, infección, hemorragia, pues conlleva casi siempre a un desenlace fatal a la muerte. Si bien es cierto, la pérdida de la sangre, la sangre como tal, las características de la misma, se les ha dado esta connotación mágico-religiosa, pues también tiene un contexto científico, una base científica que no ha sido de la noche a la mañana. la transfusión sanguínea. La transfusión sanguínea es un procedimiento. Es un procedimiento que, ¿cómo lo podríamos definir? Hay un sinfín de definiciones en relación a lo que es una transfusión sanguínea. Y podemos mencionar tres por establecer un marco conceptual para la plática que estamos teniendo en este momento. El primero es lo que nos dice la norma oficial mexicana, la norma oficial doscientos cincuenta y tres, que es la norma que versa sobre la sangre, los hemoderivados y la transfusión con fines curativos, con fines de salud. Y nos dice que la transfusión es un procedimiento por medio del cual le vamos a suministrar sangre, perdón, o un componente de la misma a un ser humano con un fin terapéutico. O sea, como un tratamiento para una patología. El Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos hace esta definición un poco más elaborada. y nos dice que una transfusión es un procedimiento en el cual, igual que el anterior, vamos a administrar sangre o los componentes de la misma. Pero fíjense, aquí ya nos puntualiza una cosa. directamente en el torrente sanguíneo. Y nos habla de cuál es el sitio a través del cual vamos a verter esta sangre, a través de una venda. Puntualiza, además, que se pudo haber extraído de otra parte, de otra persona, o del mismo pasillo. Por último, la clínica Mayo. Hablo de la clínica Mayo por el peso científico que tiene en el que hacer médico. Hay otras instituciones igual de prestigiosas, sí. Pero vamos a tomar la definición de la clínica Mayo, porque también tiene algunos otros aspectos que a mí me parecieron muy interesantes. Fíjense, nos habla de que es un procedimiento que nos va a ayudar a salvar vidas. Porque vamos a reemplazar la sangre que se perdió por alguna causa. Esta puede ser una causa predeterminada, como una cirugía, o puede ser ocasionada por una lesión, un traumatismo, un politraumatismo. La ruptura de un gran vaso, ¿sí? Esta sangre también puede ser útil. Este es el punto interesante de la definición de la clínica Mayo. Cuando una enfermedad impide que este organismo produzca la sangre o sus componentes de una manera adecuada. Pues entonces caemos a cuentas que la transfusión sanguínea, primero, es un procedimiento. En segundo lugar, vamos a proporcionar sangre que puede ser de este sujeto o de otro sujeto. Analizaremos un poquito más adelante cuáles son las características para que se pueda llevar a cabo este proceso. Y que esto puede deberse porque se perdió la sangre que existía o la sangre que existe tiene alguna alteración en su composición. Entonces, esto nos hace pensar que habrá indicaciones muy precisas para una transfusión sanguínea. Y entonces tendríamos que hablar de cuántos tipos de transfusiones existen. Porque si ya va inmerso en esto que es por reposición. Si ya va inmerso en esto que es para restablecer total o parcialmente este fluido. En el mismo quehacer tiene que ver con que puede ser importante o no. Que puede ser del propio sujeto o de otro sujeto. Pues podemos hablar de que existe una transfusión ambulator. Y esta, la propia norma la define como aquella que se realiza en un paciente que no necesariamente está hospitalizado. Por el contrario, una transfusión de urgencia es aquella que tiene que ser realizada en este momento. ¿Por qué? Porque está en juego la vida del paciente. Por lo tanto, esta difícilmente podrá ser realizada en un sitio que no sea un establecimiento de salud. Como hablamos de reponer lo que se ha perdido. Pues puede ser una transfusión masiva. En donde necesitemos grandes volúmenes de sangre. Porque se está perdiendo constantemente esta sangre. Y me viene a la mente, por ejemplo, una cirugía de corazón. Un trasplante cardíaco. En donde tenemos que hacer una circulación extracorpórea. Para que el cirujano cardiovascular pueda trabajar en un campo abascular. Sin sangrar. Y restituir la válvula o restituir completamente la bomba cardíaca. La propia norma oficial mexicana nos marca que también existe una transfusión que se le denomina domiciliaria. Yo guardaría algunas reservas para esto. Y a lo largo de la plática podrán entender el por qué mi reticencia para este proceso. Para estas características, para este proceso en particular. Y bien, como decíamos en los tres mandamientos para la transfusión. Este, el primero es, ¿en dónde? ¿Dónde lo voy a hacer? Existen varios, llamémosle establecimientos. Llamémosle instituciones en donde se pueda realizar. El primero y el más completo lo vamos a denominar como banco de sangre. Y tiene características muy particulares. Un banco de sangre es aquel sitio en donde van a atender a un donador. Van a llevar a cabo el proceso de extracción de la sangre. Van a llevar a cabo el almacenamiento de la misma. Van a llevar a cabo el análisis de esta sangre. En caso necesario, la fragmentación en los diferentes componentes que tiene. La distribución, una vez ya procesada esta sangre, la realización en sí de la transfusión. Y por último, el manejo, reporte y notificación del estado de la sangre del donante y del estado de la sangre en el donador. Si ustedes analizan la norma de oficina mexicana, es un documento de casi 200 páginas. En donde se puntualizan las características del establecimiento, la serie de normas y leyes que intervienen para la legislación de esta extracción y esta administración de la sangre. Por otro lado, existe el servicio de transfusión. que es aquel local, aquella institución, en donde se obtiene la sangre, se procesa la sangre, y en un momento determinado se puede administrar la sangre. Con un almacenamiento limitado. Por último, un puesto de sangrado va a ser prácticamente el sitio en donde se obtiene el producto. En esto va implícito la selección del donante, la realización del proceso de extracción, el análisis de la misma, la tipificación de la sangre, y de ahí esta es enviada al banco de sangre para su redistribución, o bien directamente a un servicio de transfusión. Entonces, nos queda claro que existen varios sitios en donde yo, como donante, puedo asistir. Y hay varias muy específicas en donde el donado, el donador recibe la sangre. Fundamentalmente, en el banco de sangre y en un servicio de transfusión. No así, en un puesto de sangrado. Y hemos estado hablando de la sangre, y la sangre y la sangre y la sangre. ¿Y a qué me quiero referir con todo esto? Bueno, decimos los productos sanguíneos. En la transfusión vamos a observar con bastante frecuencia este concepto, productos sanguíneos. ¿A qué se refiere? En términos coloquiales, populares, hablamos de la sangre. Y la sangre la contextualizamos como una unidad. ¿Sí? No le vemos características particulares ni situaciones individuales. Pero resulta que nosotros como médicos sí tenemos que considerar algunas cosas particulares. No es el motivo de la charla, por lo tanto, no voy a profundizar demasiado en ello, sino simple y sencillamente a puntualizar, a conceptualizar algunos elementos que considero son importantes para que podamos entender todo este proceso de la transfusión sanguínea. Primer punto. ¿Sí? Hablamos de los componentes sanguíneos. Si lo viéramos desde un punto de vista grueso, tendríamos, como vemos en el lado izquierdo de la imagen, ¿sí? Lo que llamaríamos la porción líquida de este tejido. A esto lo vamos a denominar plasma. Y el plasma, como todos ustedes lo saben, pues tiene una serie de elementos que lo constituyen. Existe agua. Hay también algunos gases. Existen metabolitos del cuerpo que van en la propia sangre, en el plasma, ¿sí? También existen elementos nutricionales para todas las células de la economía humana. Por último, podemos encontrar proteínas en suspensión, proteínas muy particulares. ¿Sí? Por ejemplo, las inmunoglobulinas, la IgG, la IgM. Por otro lado, si lleváramos a centrifugar la sangre, pues observaríamos que se hacen dos capas. La capa más superficial que corresponde a la porción líquida, al fluido, y en la base del tubo íbamos a tener todos los elementos celulares, los elementos formes de la sangre. Aquí tenemos, pues, los eritrocitos. Tenemos las plaquetas y llamaremos de una manera muy gruesa los glóbulos blancos. Por lo tanto, si hablamos de productos sanguíneos, pues tendríamos un primer producto que sería la sangre fresca o la sangre total. Ahí va todo. Las células y lo líquido. Lo que existe en suspensión en el líquido y los diferentes elementos celulares que están conformando la sangre. Por lo tanto, como parte de estos productos sanguíneos, pues tenemos un concentrado de eritrocitos. eso es algo que yo puedo transfundir. En la actualidad, cada vez va más en decremento el transfundir sangre total. Cada vez se va especializando más y vamos pidiendo de una manera racional, lógica, la parte de este tejido que es la que necesita mi enfermo. Un concentrado eritrocital. En el caso de un problema de coagulación, pues probablemente un preparado de plaquetas me sea más útil que sangre total. o por el contrario. A lo mejor de estos glóbulos blancos que conocemos que en su superficie tienen una serie de gránulos y que dependiendo de la afinidad tintorial de estos gránulos los podemos denominar como eosinófilos, pasófilos o bien si no toman una tintura en especial neutrófilos. pues pueda solicitar un concentrado de granulositos dependiendo de lo que mi paciente necesita. Por último y algo que ustedes no me dejarán mentir tuvo un gran boom digamos no más de un año y era el plasma. Ahora como consecuencia de esta pandemia recordemos recordemos que por allá de finales del año pasado el hablar de el plasma de pacientes convalescientes de COVID se utilizaba como una herramienta para el tratamiento del SARS-CoV-2 ¿sí? ¿por qué? porque al final de cuentas lo que estábamos buscando es proteínas muy específicas que sirvieran a mi cuerpo para defenderme de este virus. esta sangre al procesarse al llevar a cabo este tipo de separaciones ¿sí? también vamos a poderla congelar y como producto de esta congelación se van a precipitar una serie de sustancias a lo que llamaremos crioprecipitados entonces cuando nosotros escuchemos productos sanguíneos y estemos hablando de una transfusión sanguínea puede ser que nos estemos refiriendo a cualquiera de estos apartados que a final de cuentas son los componentes de la sangre démos cuenta que siguiendo este orden de ideas y considerando este planteamiento de la transfusión sanguínea si hablásemos del primer capítulo de la sangre pues yo puedo transfundir sangre total o sea con todos los componentes los elementos formes y el plasma esta puede ser pues prácticamente recién obtenida fresca puede ser reconstituida puede ser reconstituida de un solo donante o bien puede estar reconstituida de varios donantes entonces tomé plasma de uno granulositos de otro plaquetas de otro con el fin de formar llamémosle este paquete si hablamos del segundo apartado que decíamos de componentes sanguíneos yo puedo transfundir o bien el plasma exclusivamente o sea un componente acelular o bien los elementos formes de la sangre los elementos celulares que hemos estado hablando si yo voy a transfundir elementos celulares puede darse el caso que a mí lo que me interese sean los eritrocitos y entonces estos eritrocitos pueden tener ciertas características características muy especiales puedo pedir que sean solo eritrocitos y que no cuenten con una placa que no cuenten con ni leucocitos ni plaquetas puede ser que se encuentren con una cantidad menor a un millón de leucocitos por unidad porque así me conviene para este paciente puede ser un concentrado eritrocitario congelado o bien puede ser un concentrado eritrocitario radiado si hablásemos de preparados plaquetarios pues puede ser que lo que yo necesite transfundir sea solo plaquetas puede ser que yo voy a transfundir plaquetas como consecuencia de un proceso de aféresis la aféresis es aquel proceso en el cual vamos a decir rudimentariamente vamos a cribar la sangre y vamos a separar los elementos de la sangre que a mí me interesan por ejemplo las plaquetas y el resto lo voy a regresar al torrente sanquí entonces yo puedo hacer un preparado plaquetario por aféresis puedo también hacer un concentrado de plaquetas con una baja cantidad de leucocitos o si así fuera el caso también estas plaquetas las puedo irradiar con fines terapéuticos otra posibilidad en este proceso de transfusión puede ser concentrado de granulocitos generalmente neutrófilos y estos irán en el plasma pero lo que estoy transfundiendo en este momento pues son plasma más neutrófilos exclusivamente llegado el caso tal vez no sea necesario los elementos formas y solo necesite plasma y puede ser que sea plasma tal cual puede ser plasma que yo haya obtenido después de descongelar esta sangre como parte del proceso de preparación de la misma puede ser puede ser en donde tengamos escasa cantidad de factores de coagulación como el factor 5 o como el factor 8 puede ser plasma en donde no exista albúmina que es parte de los crioprecipitados o por el contrario puede ser plasma con una cantidad adicional de plaquetas en algunas ocasiones el plasma lo tenemos que poner en observación para estar seguros que no hay alguna problemática adicional vamos a ver cuando hablemos de quienes pueden donar y quienes no pueden donar alguna lista considerablemente importante de padecimientos que nos impiden llevar a cabo una donación entonces hemos visto hasta ahorita que la transfusión sanguínea se puede dividir se puede fragmentar en una serie de paquetes muy específicos y como decía al principio de la plática cada vez es menos frecuente el transfundir sangre total sangre fresca por último si ustedes observan la diapositiva que está en pantalla pues hablaríamos haciendo un poquito de resumen de esto que es lo que se transfundir pues tendríamos la primera bolsa que nos habla de la de la sangre total la sangre completa pero ya hemos visto que podemos tener dos vertientes ¿no? podemos tener una vertiente en donde vamos a transfundir elementos formes o podemos tener otra vertiente en donde vamos a transfundir el plasma que puede ser rico en plaquetas ¿sí? puede ser un concentrado plaquetario ¿sí? puede ser plasma fresco congelado puede ser plasma de 24 horas pero como producto de esta congelación que les he hablado ¿sí? yo voy a tener lo que se llaman los crioprecipitados que como su nombre lo dice son aquellas substancias que se precipitaron posteriores a la congelación y de estas las más importantes serían albúmina globulinas y factores de la coagulación o concentrados de los factores de la coagulación entonces yo también puedo transfundir los crioprecipitados y en estos crioprecipitados puede ser la unidad de crioprecipitados o la mezcla de estos crioprecipitados a final de cuentas nos hemos dado cuenta que existen vamos a decir seis ocho posibles alternativas de transfusión entonces ya nos queda un poco más claro que una transfusión sanguínea no necesariamente es sangre total o sangre fresca pues hasta ahorita todo parecería relativamente sencillo sin mayor complicación ya había comentado yo al principio de la plática que que varios cientos de años antes de Cristo ya se hablaba de la sangre si los griegos los romanos la contemplaban como una circunstancia como un elemento relacionado con la vida igual que los chinos en en la en la Europa medieval la sangre formaba parte de rituales mágicos si de para congraciarse con los con los dioses en Mesoamérica igual entonces pues podríamos decir cuando empezó la transfusión sanguínea y desde un inicio ha sido un proceso sencillo simple pareciera por lo que hemos platicado que esto pues no tendría una complejidad importante y si nos contextualizamos allá en los mil quinientos en los mil seiscientos este pues podríamos no entender si por un lado tenemos que la sangre es un elemento constitutivo de la vida si la sangre está íntimamente relacionada con la salud con la continuidad de la vida si la sangre la tiene la mayor parte de los de los de las especies sobre la faz de la tierra cuál sería el problema de llevar a cabo esta administración de la sangre pues no compañeros médicos esto no no resultó tan sencillo al principio es más en la actualidad también tiene cierto grado de complejidad si bien tenemos una un gran avance tecnológico que nos permite fragmentar la sangre en todas estas variables que hemos mencionado hace unos minutos también sigue habiendo este problemas importantes y todo esto radica en que muy probablemente muchos de ustedes han escuchado esto de sistema ABO AB0 o ABO ¿sí? y nos preguntaríamos ¿y esto qué significa? ¿qué tiene que ver con la transfusión sanguínea? pues resulta que esto es un parteaguas en este procedimiento terapéutico del que estamos hablando ahora ¿a qué me refiero? ya por allá de los mil seiscientos estos dos cirujanos Richard Lauer y Edmund Edmund King fíjense qué precisos el veintitrés de noviembre de mil seiscientos sesenta y cinco realizan la primera transfusión animal animal utilizando cánidos para este procedimiento y en el contexto de que la sangre era un elemento vital y en el contexto de la necesidad de reponer este elemento vital aún no conocíamos a detalle los componentes del mismo pero si teníamos clara la idea de que si se perdía había que restituir un poco un par de años después Jean-Baptiste Dries en Francia realiza la primera transfusión animal humano administrando sangre de cordero a a un personaje y desgraciadamente y como ahora podríamos entenderlo y espero que más claramente después de la plática no se logró el objetivo que se buscaba debido a que hubo una reacción hemolítica se lisaron los centros ¿por qué? se sangre y arroja es líquida el cordero estaba vivo cuando se la quitamos porque cuando se la pusimos al humano no solo no le ayudó sino le ocasionó la muerte es más este este médico Jean-Baptiste Dénis fue severamente sancionado por la legislación francesa y cinco años después le prohibieron el que llevara a cabo este tipo de tratamientos tienen que pasar casi doscientos años para que James Bundel ginecobstetra en mil ochocientos dieciocho en Inglaterra realice la primera transfusión humano a humano el doctor el doctor Bundel estaba muy preocupado por las hemorragias postparto que tenían las mujeres y con un con una actitud verdaderamente científica él hace un estudio y analiza la posibilidad de poner sangre de un ser humano a una patria el tamaño de la muestra que utiliza es realmente pequeño fueron varias decenas de pacientes tuvo la la fortuna de que en el cincuenta por ciento aproximadamente de estos casos no se presentó ningún evento indeseado y es por esto que nueve años después en mil ochocientos veintinueve publica su artículo en la revista Lanz entonces ya empezábamos a obtener un poco de luz en relación a esto de la transfusión sanguínea entonces a veces si pega y a veces no pega pero ¿por qué no pegaba? ¿por qué no era cien por ciento efectivo? pues tiene que ser hasta inicios del siglo pasado en donde de nuevo otro cirujano el doctor Lanz en Estados Unidos en mil novecientos descubre lo que es el sistema ABO con base en los estudios de Lanz Lanz Alexis Carroll en mil novecientos siete logra hacer la primera transfusión directa arteria V fíjense qué tan trascendental llegó a ser esto que el doctor Carroll obtiene en mil novecientos doce el premio nobel por este trabajo de investigación casi a la par Ecton realiza las primeras pruebas sanguíneas cruzadas o sea ya sabiendo la existencia de este sistema ADO y la posibilidad de compatibilidad o no compatibilidad Ecton propone que se realice antes de llevar a cabo una transfusión pruebas sanguíneas cruzadas con esto se aminora notablemente los efectos indeseados pero aún siguen apareciendo y es hasta mil novecientos cuarenta cuando este grupo de investigadores logran encontrar la otra parte de esta compleja respuesta en la transfusión sanguínea y es el factor RH para que podamos entender lo que es el sistema ADO o ABC vamos a hablar un poquito de algunos conceptos básicos primero tendríamos que definir qué cosa es un antígeno y un antígeno es una molécula una sustancia que induce al sistema inmune a producir anticuerpos o sea es algo que es ajeno a mí y debido a que es ajeno a mí me voy a defender y cómo me voy a defender produciendo anticuerpos elementos elementos que van a bloquear que van a detener este agente extraño a mi economía a mi humanidad a mi organismo y entonces diríamos y qué es un anticuerpo ah pues un anticuerpo en la definición más simple más llana es una proteína esta proteína es sintetizada por el sistema inmune y es la respuesta que este sistema inmune tiene a la presencia de esta molécula extraña a mi cuerpo a la que hemos denominado antiga es curioso dentro de los anticuerpos existen anticuerpos hetero anticuerpos que son totalmente diferentes son de otra especie de otro género de otra familia se ha producido porque ha llegado a mi organismo algo algo extraño los iso anticuerpos son aquellos que se producen pero pertenecemos a la misma especie pertenecemos a la misma familia estos iso anticuerpos son la base de lo que estamos hablando ahorita como sistema ABO y por último y en el peor de los casos existen los famosos auto anticuerpos estos son verdaderamente apabullantes porque son aquellos anticuerpos que produce mi cuerpo contra mi propio cuerpo ahí si es un verdadero problema estas tiroiditis autoinmunes en donde yo genero anticuerpos contra la tiroides verdaderamente catastrófico por último otro concepto que me parece interesante analicemos en esta charla es lo que vamos a llamar aglutininas estas aglutininas son estas proteínas que andaban flotando que andaban nadando en el plasma fundamentalmente son gamma globulinas van a ser producidas por las mismas células del sistema inmune que generan los anticuerpos como decíamos estas aglutininas van a estar en el plasma fundamentalmente van a ser inmunoglobulinas IgG o IgM estas aglutininas van a favorecer la aglutinación la aglomeración de los glóbulos rojos y si la aglutinina es una IgG tiene la posibilidad tiene dos receptores por lo tanto podrá aglutinar dos elementos aprisionar sí dos elementos jalar dos elementos pero si es IgM tiene diez tentáculos tiene diez ventosas diez receptores receptores que van a permitir la aglomeración de diez posibles células más entonces démonos cuenta que estas aglutininas dependiendo de la característica de la de la gama globulina me van a producir una hemoaglutinación y a veces puede ser violenta impactante si fuera una IgM pero si es una IgG va a producir de todos modos la aglutinación no tan violenta no tan impactante como la otra pero a final de cuentas la va a producir teniendo estos considerandos podríamos decir que los eritrocitos en la membrana del eritrocito vamos a tener antígenos a los que podremos llamar aglutinógenos o sea aglutino en la superficie del eritrocito estos antígenos los heredamos me los pasa mi mamá y me los pasa mi papá puedo fundamentalmente hay el antígeno A y el antígeno B por lo tanto yo puedo tener solo antígeno A solo antígeno B antígeno A y B pero también puedo no tener ninguno de estos dos antígenos si en la superficie del eritrocito aquí en el dibujo en la margen inferior del lado derecho tenemos un eritrocito en cuya superficie no hay ninguna antija su mamá no le dio y su papá no le dio por lo tanto no tiene antígeno esto es lo que comúnmente denominamos sangre tipo O o sangre tipo C no tiene aglutinógenos no hay antígeno A no hay antígeno B puede darse el caso que la superficie de estos eritrocitos solo encontremos antígeno A por lo tanto a esta sangre la denominaremos como tipo A entonces si hay antígeno A la sangre si hay antígeno B pues la sangre por obvias consecuencias sería B pero ya vimos que puedo heredar uno o puedo heredar dos y a veces heredo tanto A como B y entonces tendríamos un tipo sanguíneo A B esto para qué nos sirve o a final de cuentas a qué nos lleva toda esta investigación que hicieron allá en los 1900 qué demonios tiene que ver con si yo puedo donar o no puedo donar pues tiene que ver con algunos puntos interesantes hemos dicho que todos nosotros tenemos genotipos y puedo tener genotipos o puedo no tenerlos si hiciéramos un un análisis o haciendo el análisis si yo tengo genotipo cero genotipo o no lo tengo mi grupo sanguíneo cuál va a ser pues el cero si esto qué quiere decir que en la superficie de mis eritrocitos no hay antígenos por lo tanto en el plasma de mi sangre yo voy a tener aglutininas contra A y contra B ¿por qué? porque yo no los tengo por lo tanto si llegaran a a a entrar a mi cuerpo son extraños son ajenos entonces los tengo que rechazar los tengo que eliminar por el contrario si yo dentro de mi genotipo tengo mi mamá me dio una A y mi papá me dio dos A por lo tanto mi tipo sanguíneo es A esto significa que tengo en la superficie de mis eritrocitos antígeno A es propio es mío lo reconozco entonces ¿qué va a suceder? en el plasma de mi sangre voy a tener aglutininas contra B porque B no es mío entonces si me lo llego a encontrar o lo tengo que echar fuera me tengo que defender en el siguiente caso lo que predominó en los genotipos fue B entonces pues ya sabemos que va a ser una sangre tipo B porque en la superficie del eritrocito yo voy a tener los antígenos los aglutinógenos B entonces como yo no tengo A mi cuerpo ¿qué va a hacer? va a tener preparadas las aglutininas contra A porque no lo conozco no sé quién es capaz que le abro la puerta y me vacía la casa y por último cuando mi sangre es AB significa que yo voy a tener genotipo tanto A como B perdón por lo tanto en la superficie de mis eritrocitos va a haber aglutinógenos A los verdes y aglutinógenos B los azules o sea los conozco son míos son mis cuates entonces en el plasma no voy a tener aglutininas porque ya conozco A y conozco a B entonces son parte de la palomilla no tengo por qué defenderme de ellos todo esto nos va a servir para la tipificación de la sangre entonces si yo tengo un eritrocito en donde no hay antígeno en su superficie como sería el caso del dibujo inferior del lado derecho y yo le aplico un suero contra A si no hay antígeno no va a precipitar no va a aglutinar entonces no hay aglutinación si yo le aplico un suero contra B pues no hay B aquí en la superficie entonces tampoco va a haber precipitación no va a haber aglutinación entonces para tipificar la sangre yo voy a utilizar sueros anti A y sueros anti B cuando yo agrego este suero anti A y este suero anti B a la sangre en estudio y no hay precipitación yo puedo estar seguro que el tipo de sangre va a ser O o C si yo a la sangre problema le agrego suero anti A y precipita significa que la superficie del eritrocito va a tener el antígeno A por eso por eso es que está precipitando por eso es que se está aglutinando se forma como un grumo como un sedimento al colocar el suero yo aplico el suero anti B y pues no va a aglutinar ¿por qué? pues porque no tiene el antígeno B no tiene aquí las bolitas azules entonces yo puedo decir que el tipo de sangre es A en el siguiente caso en donde la superficie del eritrocito tiene antígeno B pues si yo aplico el suero anti A no pasa nada pero si aplico el suero anti B va a precipitar va a aglutinar por lo tanto el tipo de sangre es B y en el último de los casos cuando la superficie del eritrocito tiene antígeno A y antígeno B pues al aplicar el suero anti A y al aplicar el suero anti B pues se va a formar el precipitado se va a formar la aglutinación y entonces se forma estos grumos este sedimento entonces yo puedo decir que la sangre es sangre AB entonces ahora ya podemos entender a qué se refiere con esto de sangre A de sangre B AB o sangre O o C ¿Se acuerdan que veíamos que el problema se termina de solucionar ya hasta el siglo pasado en los 1900 ¿no? cuando encontramos el sistema RH fíjense que las aglutininas RH porque al final de cuentas son aglutininas ¿sí? estas no aparecen de forma espontánea estas aglutininas RH se generan a través de una exposición intensa a este antígeno al antígeno RH o sea que para que esto cause una reacción tiene que haber un estímulo constante progresivo igual que que en los grupos sanguíneos ¿sí? aquí podemos encontrar seis diferentes tipos de antígenos los investigadores los han denominado con las letras C D y E mayúsculas y C D y E minúsculas fíjense que hay particularidades muy muy interesantes si tenemos un antígeno C presente C mayúscula puede ser que tengamos un antígeno C minúscula que no esté pero curiosamente si el antígeno C mayúscula está ausente ¿sí? necesariamente el antígeno C minúscula se encuentra presente lo interesante de este sistema RH es que aquí el punto medular es el antígeno D mayúscula dado que es el que aparece con mayor frecuencia y tiene un carácter antigénico muy fuerte impositivo importante esta presencia de este antígeno D es lo que le da la característica de precipitar de hacerse presente entonces cuando decimos que es un paciente es RH positivo prácticamente nos estamos refiriendo a que el antígeno que predomina en la sangre de este sujeto en relación al complejo RH es el antígeno D mayúscula si este se encuentra en poca presencia y los otros están presentes no van a ser de tal importancia no van a generar una reacción de tal magnitud y por lo tanto se dice que el factor RH está ausente es negativo entonces ya tenemos ahorita un poco de claridad en los tipos sanguíneos y el factor RH pues ahora lo interesante es que tenemos que hacer que esto cuadre que esto embone entre la sangre del donador y la sangre del receptor ahora podemos entender por qué este señor Jean Batiste le prohibieron que hiciera las transfusiones y ahora podemos entender por qué aunque el ginecostetra en Londres trató de hacer un estudio con toda la envergadura vio que la mitad les iba bien y la mitad llegaron a fallecer por qué porque con tantas variables en juego dejar al azar que coincidan pues es prácticamente imposible entonces o dicho lo cual pues vemos que el sistema ADO no es otra cosa más que un procedimiento que nos va a permitir clasificar la sangre en diferentes tipos en diferentes variables y esto no va a ser otra cosa más que la presencia o ausencia de estas proteínas en la superficie del eritrocito por lo tanto pues podemos decir que existirían todas estas posibles variables de tipos de sangre dependiendo si está presente este antígeno o no puede presentarse aglutinación y puede presentarse muerte del eritrocito lisis del mismo ustedes pueden observar que el grupo O negativo prácticamente le puede donar a todos miren aquí está la palomita en todos a todos les puede donar ¿por qué? porque no va a tener antígeno que estimule respuesta inmunitaria no hay A no hay antígeno A no hay antígeno B no hay antígeno D en RH por lo tanto la sangre O negativo pues prácticamente se le puede aplicar a cualquier persona entonces podríamos decir que el O negativo es el donador universal y aquí tenemos la gotita de sangre ¿sí? con la punta de flecha diciendo yo le puedo dar al que quiera me conecto con el que quiera en este cuadro podemos analizar ¿sí? que dependiendo de la presencia o ausencia de antígenos yo puedo utilizar los diferentes grupos sanguíneos para donar sangre pero también podemos percibir ¿sí? que el grupo AB positivo puede puede recibir sangre de todos entonces O negativo es donador universal AB positivo es receptor universal así es de que pues ya ahorita podemos saber cómo están nuestros momios en relación con la donación sanguínea y ustedes pueden ver en el cuadro ¿no? por ejemplo este los 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 menos afortunados ¿no? el AB positivo el AB perdón el AB negativo ¿sí? híjole pues estos solo pueden donar a muy poquito ¿no? fíjense A positivo solo puede donar al A positivo y al AB B positivo solo puede donar al B positivo y al AB AB negativo solo puede donar AB negativo y con las reservas del caso al AB positivo y al que le tocó la situación menos favorable es al grupo AB positivo porque AB positivo solo puede recibir sangre solo puede donar sangre perdón AB positivo porque tiene antígeno A tiene antígeno B y tiene antígeno D por lo tanto podría crear una reacción inmunológica importante si recibe sangre con antígeno RH B RH positivo está presente o si existe antígeno A o exige antígeno B o exige o existe antígeno AB entonces su situación es bastante desfavorable derivado de lo de lo de lo siguiente pues vendría la otra pregunta que teníamos ahí en los mandamientos de la donación si ya ya vimos este que es una transfusión que es lo que puedo transfundir ya analizamos este famoso sistema ABO RH que me permite establecer la compatibilidad entre donador y donante entre quien da y quien recibe la siguiente pregunta es ¿qué puedo donar? ¿puedo donar sangre total? ¿puedo donar los componentes sanguíneos de mi sangre? a través de una eritroféresis van a filtrar mi sangre y solo van a tomar los eritrocitos para transfundirlos a una persona que tuviera esta necesidad de eritrocitos ya con las pruebas cruzadas y checando que su sangre y mi sangre sea compatible y que los antígenos de superficie de sus eritrocitos sean los mismos que los míos para que no se vaya a crear una reacción ahí importante ¿no? ¿puedo donar el plasma? recordemos recordemos que en el plasma están estas inmunoglobulinas que también pueden generar dificultad el hecho de que no estén los eritrocitos no exime de que pueda haber un efecto no deseado la siguiente pregunta y es uno de los muchos mitos a los que nos enfrentamos con la donación de sangre es ¿cuánto puedo donar? ¿cómo cuánto puedo donar? aproximadamente cuatrocientos cincuenta mililitros por por evento por donación esto es lo que tienen las bolsitas ¿no? aunque cuando estamos donando nos parece que nos están vaciando pues no no es así aunque la aguja con la que nos van a a extraer la sangre sea grandota no significa tampoco que voy a perder mucha sangre entonces pudo donar la sangre los componentes de la sangre en realidad lo que me quitan es poco menos de medio litro pero ahora la siguiente pregunta es ¿cada cuándo puedo donar? pues va a depender qué es lo que voy a donar si yo voy a donar sangre total o a través de un proceso de aféresis se va a obtener plasma o se van a obtener plaquetas tiene que haber un intervalo de por lo menos cuatro semanas entre un evento y otro si yo me me van a extraer sangre total y a través de un proceso de aféresis van a separar los eritrocitos y esto solo va a colectarse en una bolsa yo voy a tener que esperar al menos ocho semanas para el siguiente proceso de extracción de sangre total y eritroaféresis si lo que se lleva a cabo es una donación de sangre total aquí me están sacando la sangre acuérdense que en el proceso de aféresis lo que hago es nada más quitar el elemento que me sirve y el resto regresarlo al torrente sanguíneo por eso digo estamos haciendo un cribado estamos haciendo un filtrado una selección ¿sí? aquí va a ser necesario que pasen al menos tres meses para que yo pueda volver a donar sangre ustedes me dirán oiga es que aquí me dice lo mismo extracción de sangre total y extracción de sangre total y aquí me dice que cuatro semanas y aquí me dice que ocho semanas pues aquí el tiempo es más corto ¿por qué? porque yo a través del proceso de aféresis solo estoy tomando o el plasma o las plaquetas por lo tanto el proceso de recuperación de estas partes de la sangre es mucho más rápido en el otro lo que yo estoy extrayendo es totalmente la sangre el plasma y los elementos formas por lo tanto el proceso de recuperación de todo esto es mucho más prolongado y ahora voy a donar ¿sí? ¿qué qué significa esto? ¿qué significa esto? la ley la norma marca que existen diferentes tipos de donadores el donador voluntario y altruista o sea yo voy porque me nace donar simple y sencillamente hoy me desperté motivado y voy a donar en algunos casos pues yo tengo un familiar y mi familiar tiene tiene una enfermedad entonces ya esta situación de consanguinidad de cofraternidad me hace acudir a donar sangre en algunas ocasiones y dependiendo del tipo de sangre puede haber donadores designados hay bancos ambulatorios híjole yo soy B negativo y hay bien poquitos de repente el banco de sangre ven que ya no hay y ya a ver Arnoldo Esparza y quieres venir a donar necesitamos sangre quieres venir a donar pues sí sí voy aquí ya está haciendo una designación particular por características particulares o del evento o del tipo de sangre existe la donación dirigida en donde yo voy a donar sangre pero esta sangre solo es única y exclusivamente para este paciente no puede ser para otro recordemos que en el banco de sangre se concentra y se administra ¿sí? en el servicio de transfusión pues se se procesa pero pero a su vez se reenvía al banco de sangre y en y en el puesto de sangrado se 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 colecta y se envía al banco de sangre el que distribuye es el banco de sangre entonces de manera aleatoria pues todos los O dentro de uno de esos O pueden escoger la sangre para aplicársela al paciente pero insisto en situaciones especiales existe este este donante o esta donación dirigida hay quienes periódicamente van a donar sangre y ya conocen muy bien el tiempo de reposición de los elementos de la sangre que hablamos aquí de cada cuatro meses cada tres meses cada ocho semanas van a van a donar o sea son donadores regulares y de repetición yo como donante que que tengo que tener que que es que me van a a buscar que me van a estudiar que requisitos tengo que cubrir primer requisito tengo que identificarme como donante segundo me van a hacer una evaluación clínica para conocer mi estado de salud junto con la evaluación clínica me van a hacer una serie de exámenes de laboratorio sobre sobre todo relacionados con enfermedades de transmisión por día salud hepatitis virus de la inmunodeficiencia tuberculosis sífilis en situaciones muy particulares algunas patologías como la enfermedad de Chagas es lógico que si soy insuficiente cardíaco pues no voy a poder donar sangre dentro del proceso la institución me proporciona un cuestionario en donde yo voy a evaluar y voy a decir si puedo o no donar sangre ¿a qué me refiero? puede existir una presión familiar para que yo vaya a donar sangre pero en realidad yo tengo antecedentes de haber tenido una enfermedad de transmisión sexual y de reciente adquisición pues obvio que no puedo decir a mi familia que tengo sífilis pero al llenar el cuestionario yo pongo actualmente o hace una semana y me auto excluyo para la donación esto no tiene ninguna implicación es un cuestionario privado por lo tanto no se hace de conocimiento de nadie y por último al hacer el análisis de la evaluación clínica y los resultados de laboratorio en donde ven mi hemoglobina mi hematocrito el médico puede decidir que no soy el candidato más idóneo para llevar a cabo este proceso que me puede evitar que me puede excluir para que yo pueda ser un donador las personas que no tienen un pleno uso de sus facultades mentales no pueden donar sangre una persona con un trastorno conductual con una deficiencia cognitiva no puede donar sangre un paciente que tenga una trisomía 21 no puede donar sangre un menor de edad no puede donar sangre legalmente los menores de 18 años no son responsables de sus actos por lo tanto no puede donar sangre las personas mayores de 65 años también no son los candidatos idóneos para la donación sanguínea por todas las transformaciones fisiológicas que va teniendo mi organismo un peso menor a 50 kilogramos me excluye para la donación de sangre también una bradicardia o una taquicardia no me hace un elemento susceptible de donación cifras tensionales mayores a 180 a 100 es un motivo para descartarme como donador los pacientes hipertensos controlados con tratamiento médico sí pueden donar sangre si yo tengo una temperatura mayor a 37 grados en la axila o una temperatura oral mayor a 37.5 no soy candidato a donar porque puedo ser está en una etapa incipiente de un proceso infeccioso como ya todos ustedes saben enfermedades virales como el virus de la inmunodeficiencia o la hepatitis B o C me excluyen como donador prácticas sexuales de riesgo me excluyen como posible donador a que me refiero con prácticas sexuales de riesgo prácticas sexuales con contactos esporádicos no conocidos con no utilización de métodos de barrera eh relaciones sexuales grupales hetero u homo sexuales el tener compañeros sexuales que hubieran tenido antecedentes de virus de la inmunodeficiencia o que cursen con hepatitis tipo B o tipo C me excluyen para ser eh donador cualquier signo o síntoma que manifieste una enfermedad me excluyen por ejemplo en la revisión clínica el hecho de que yo tenga piezas dentales cariadas automáticamente me elimina como posible donador el consumo de cualquier estupefaciente también me elimina como posible donador posterior a la donación yo tengo que tener una etapa de recuperación de descanso vamos a decir obligatorio forzado si debido a mis condiciones laborales yo no puedo permanecer inactivo doce horas debo de ser excluido de esto por ejemplo los pilotos aviadores si no pueden permanecer en reposo veinticuatro horas no deben de donar sangre durante el embarazo o la lactancia no es prudente la donación sanguínea como les decía también hay una serie de enfermedades como las que a continuación se enlistan la enfermedad de Chagas la malaria la lesmaniasis la meningitis tuberculosa la fiebre Q la toxoplasmosis la criptococosis no me hacen candidato idóneo para poder donar sangre y luego de una fecha para acá nos ha surgido la incertidumbre el pulito de las vacunas oiga y es que me vacuné no me vacuné cuánto tiempo después de vacunado me puedo puedo donar sangre cualquier vacuna de tipo experimental por lo menos tienen que haber pasado tres años de la última administración para que yo pueda convertirme en candidato a donar sangre la vacuna antirrábica deben de haber pasado por lo menos doce meses la vacuna para hepatitis A o B al menos debe de haber pasado un año los diferentes sueros hiperinmunes que se inyectan también tiene que haber un periodo por lo menos de un año y vacunas como el BCG oral vacunas contra la fiebre amarilla la rubiola perdón BCG fiebre amarilla rubiola sarampión la poliomielitis pero por vía oral la parotiditis la influenza el cólera o la tifoidea al menos cuatro semanas en relación con las vacunas para SARS COV-2 sí solo Sinovac o CanSino yo tengo que esperar un periodo de al menos catorce días para las otras vacunas no hay restricción para que yo haga donación por último ¿qué pasa después de que done? pues varios aspectos importan primero tengo que ingerir alimentos posterior a la donación en la mayoría de las ocasiones en el banco de sangre nos dan un pequeño refrigerio que consiste en líquido aproximadamente de doscientos a trescientos centímetros cúbicos puede ser té puede ser jugo puede ser agua ¿sí? algunos elementos ricos en carbohidratos por ejemplo chocolate que el ochenta por ciento sea cacao yogur fruta plátano manzana naranja pan sobre todo si es de centeno queso sobre todo si son quesos frescos este no se vale salir y echarnos unos taquitos de suadero eso no sería el alimento más recomendable después de la donación posterior a la donación nos se nos pide que repongamos líquido de uno a dos litros este tipo de líquidos no aunque sea casi los dos litros ¿no? tengo que tener reposo importante al menos por doce horas puedo sentirme mareado por la pérdida de los elementos formes puedo tener un poco de disnea por lo tanto pues lo ideal no es que yo tenga una actividad física importante el brazo en donde se hizo la extracción no lo debo de movilizar preferentemente que esté en reposo a fin de que el vaso pueda sellar correctamente se nos pide que de ser posible las siguientes 24 o 48 horas evitemos fumar hay una vasoconstricción o bien el ingerir alcohol también por los problemas de vasoconstricción o vasodilatación por último ¿cuándo está indicada una transfusión? cuando tenemos una hemoglobina menor a 7 gramos por decilitro cuando hay pacientes que son normogolémicos pero tienen datos de hipoxia tisular cianosis perivocal ungueal disney pacientes con hemoglobina de 8 gramos por decilitro pero que les vayan a realizar un procedimiento quirúrgico de emergencia por la posibilidad de pérdida de volumen se recomienda también transfundir cuando hay una hemoglobina menor a 10 gramos por decilitro cuando se tienen padecimientos como una enfermedad coronaria una enfermedad pulmonar severa una insuficiencia cardíaca datos de isquemia tisular sobre todo en pacientes mayores a 65 años cuando hay un sangrado agudo con una pérdida mayor al 20% del volumen total cuando un paciente está politraumatizado y tiene una pérdida volumétrica mayor a mil mililitros pacientes con accidentes cerebrovasculares una enfermedad pulmonar severa una enfermedad coronaria y que sean mayores a 70 años y que tengan cifras de hemoglobina menores a 10 gramos por decilitro aquellos pacientes que hubieran tenido una reacción transfusional de tipo alérgico recordemos que podemos tener incompatibilidad con los elementos formes de la célula los eritrocitos fundamentalmente generarse un alisis de los mismos si en el caso de incompatibilidad sobre todo con el factor RH y que sea necesaria una transfusión intrauterina en un embarazo subsecuente o por último cuando queremos específicamente restituir elementos como las plaquetas o los granulocitos o los eritrocitos en la sangre pues bien les agradezco su paciencia en la exposición traté de ser lo más sucinto posible y este si hubiese alguna pregunta pues trataré de de contestarles y no no confundirles más estoy a sus órdenes efectivamente si alguien tiene alguna pregunta puede prender su micrófono o la puede escribir por el chat perdón por extenderme tanto lo que pasa es que hay tantas cosas que decir y tan poco tiempo que por más que traté de resumir no se preocupe doctor bueno si no tiene nadie ninguna pregunta entonces podemos concluir la actividad del día de hoy y bueno la iniciativa integral médica politécnica a través de la división de soporte de entrenamientos y el convite permanente de salud pública les agradecemos por haber asistido a la actividad los tres mandamientos antes de realizar una transfusión sanguínea y en especial a nuestro ponente el doctor arnoldo esparza por su excelente participación y bueno le haremos llegar su reconocimiento por correo electrónico y en cuanto a los participantes el post test va a estar aquí en el chat de la reunión para que puedan responderlo lo más pronto posible y les recomendamos también les recordamos perdón que para poder obtener su constancia de asistencia pues deben obtener un mínimo de 8 de puntuación en el post test y deben asistir también al entrenamiento del día de mañana agradecemos a todos por su asistencia y esperamos que tengan una excelente noche muchas gracias y buenas noches si pudieran prender un segundo su cámara si quieren para tomar una pequeña foto como evidencia bueno les aviso cuando cuando la tomé para que sonrían bueno entonces este pues sonrían todos para que pueda tomar la foto listo gracias gracias a todos por su asistencia y los esperamos mañana gracias hasta mañana gracias doctor hasta mañana